Acuérdate de... Fiestas decembrinas alrededor del mundo. En México, el 24 de diciembre se acostumbra a cenar ricos platillos en familia y hacer un intercambio de regalos. ¿Cómo se celebra esta fecha en otras partes del mundo? En Alemania, las y los alemanes suelen visitar los tradicionales mercados que se colocan en las plazas formados con cabañas de madera que ofrecen artesanías, dulces y postres. En Colombia, sus festejos comienzan el 7 de diciembre con la celebración de la noche de las velitas o alumbrados, donde las calles se decoran con velas y lámparas de papel y luces LED de todos los colores. En Japón, en lugar de cenar comida japonesa, las y los japoneses acostumbran comer pollo frito de una famosa cadena de comida rápida, champaña y pastel. En Nueva Zelanda, en este país la celebración cae durante el verano. En lugar de preparar una cena, las familias se reúnen para hacer asados al aire libre y comer su famoso postre llamado pavlova, que es un merengue cubierto de fruta fresca. ¡Felices fiestas!